Fue escuchar por parte del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial cuáles son las metas, las amenazas, la oportunidad, el escenario internacional, los impactos macroeconómicos que hay en la República Argentina, la aplicación de políticas agropecuarias y bueno, se ha trabajado en comisiones y hemos avanzado en definir pautas del cómo vamos a hacer para implementar el Plan Estratégico Agroalimentario en los próximos años y muy claramente hay una muy fuerte presencia del papel que deben cumplir los pequeños, medianos y grandes productores nacionales, el papel del asociativismo en la producción, en la escala para el agregado de valor y bueno, todo teniendo como norte un desarrollo nacional productivo integrado, no exclusivamente vinculado a la producción de commodities en pampa húmeda para la exportación, sino a la producción de agroalimentos en las distintas regiones del país tomando a la producción primaria como materia prima de la transformación. Se abre la etapa de los cómos, los cómos están muy claramente marcados con políticas de promoción concreta, herramientas de promoción que tienen que tomar forma de proyectos de ley, que tienen que ser aprobados por el Parlamento, en donde se garantice el financiamiento, en donde se garantice la orientación de la ciencia y la tecnología vinculada a la producción, se garantice la calificación de la mano de obra a partir de las escuelas rurales, cosas que por otro lado ya se están haciendo en muchísimos lados.